Hola a todos compañeros, amigos y seguidores, bienvenidos a este video de Free Canaan Hoy vamos a hablar acerca de los precios, todas estas piezas No me gusta a mi dar precios en los videos porque he visto que me siguen y ven los videos en otros países incluso Y bueno pues la moneda varía y cosas así, entonces los precios que les de van a estar un poco a lo mejor variados No lo voy a dar en dólares, lo voy a dar en pesos mexicanos y les voy a decir aproximadamente cuánto varía el precio De comprarlo en tienda a comprarlo en cualquier plataforma digital y es sumamente caro Muy bien, vamos a empezar por las bielas En internet esta belleza estaba saliendo en casi 3.500 pesos mexicanos, una subida a 3.900 y así En tienda me costó 2.315 pesos mexicanos Ahora, el cassette o Sprocket Muy bien, la verdad siento que es cosa de buscarle pero no sé Yo estoy viendo aquí en internet que dice Shimano Tiagra, dice 2.452 pesos Abajo hay uno de 1.788 pesos Shimano Tiagra 2.315 pesos El Sprocket Casete para bicicleta Shimano Tiagra 3.041 pesos Esto, por favor Les voy a decir cuánto me costó en tienda Casete 779 pesos Chequen el dato, eh Cadena Shimano Tiagra De 10 pasos Aquí dice que es compatible cadena de 10 velocidades de Ore Tiagra Cadena de Ore, plataforma digital, mi como libre 649, 780, 840 En tienda costó 424 pesos Chequense nada más el dato Ahora, también tiene mucho que ver dónde compren ustedes, cómo les guste comprar Hay gente que, conozco gente que para nada va a las tiendas, prefieren comprarlo en internet Aunque salga más caro Entonces, a veces no es tanto de que, ay no, es que, es que, es que traes una bicicleta carísima Y la equipaste con lo más caro Y no, 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 no O sea, sí y no Simplemente hay que saber comprar y dónde comprar Pero bueno, ese es el tema de otro, de otro video Y bueno, prácticamente es eso Las masas La masa trasera Me costó 540 pesos Y la delantera me costó 355 Había otro lugar donde la tenían en 200 pesos, la delantera Pero bueno Orangas o mangas ya no la pude Comprar El Center Lock costó 305 pesos Y bueno, prácticamente esto es todo No fue muy caro Honestamente no fue muy caro Conseguir estas piezas en ese precio Y bueno, es rearmar tu bicicleta Con un buen equipo, a un buen costo Y sabiendo que hay que mantenerlas bien Limpias Ubicadas Y con su servicio Espero que les haya servido este video Cualquier cosa Comentenmelo Yo estoy aquí Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!